Muy bien y muy buenos días con toda la afición deportiva, la comunidad deportiva del Canal La Mancha. Nos encontramos en las instalaciones del recreo de canterías en Cheria Picarrico, a pocas distancias, pocos metros de lo que es el Cenati, y las instalaciones de la región del Lambayeque. Después de un largo entrenamiento, esta mañana han venido a compartir este club, que es Chiclayo Running, encabezado por Persia y Portugal. Tenemos la grata presencia de Shea Lapisville, que hace algunos días tuvo una destacadísima participación en la calurosa ciudad que se vivió a plenos rayos solares esta carrera de 15K, pero en verdad fueron más de 15, un promedial de 17. y agotó a los atletas, pero nunca se vio por vencido. Esta es una de las atletas carimáticas, simpáticas, que está aportando al deporte de la mayicana, y que viene del país vecino como es de Venezuela, pero también tiene raíces peruanas, por eso es que el hecho es cobijar acá en nuestro suelo patro, pero vamos a empezar esta entrevista, por supuesto, dándole la bienvenida por parte del Canal La Mancha, Sheila. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Sheila Pichil Maladé, muchísimos saludos a todos los seguidores del Canal La Mancha, y de la Tapa, muchísimas gracias, señor Jiménez, por haberme invitado acá a esta mesión de entrevistas. Bueno, es momento de comentar. Sí, muy bien, Sheila. Bueno, te abordamos en entrevista en Cayaltín, y tú decías que eras peruano-venezolano, o venezolana-peruana. A ver, cuéntanos ese detalle. Sí, bueno, ya hace tiempo, papá ha viajado a... Bueno, cuando Venezuela era un boom prácticamente, el boom petrolero, mi papá viajó para allá, trabajó allá, y durante todo ese tiempo fue conociendo a muchas personas venezolanas, y en una de esas conocí a mi mamá, y entonces mi mamá trabajaba allá, se conocieron, formaba una familia, y bueno, debido a toda esta crisis que ha pasado Venezuela, nosotros tomamos la decisión, somos seis en total, tres en Venezuela y tres acá en Perú. Entonces, radico aproximadamente desde 2017 acá, tengo familia más azul, muy buenas personas realmente, y bueno, este... Estamos ahí, pues, todo tranquilo, bien, ella me ha adaptado, ya son cinco años prácticamente. No sé, en resumen, un padre peruano, no se fue, ¿no? Pispil, innegablemente Pispil, no se fue, así como los Sandoval, en Hayanca, Pacora, o como los Chacoñanes, en Morrope, ¿no? Y es innegable, a veces nos publicamos por el apellido correspondiente. Sí, bastante, bastante. Muy bien, chela, este... Bueno, ahí te vemos con la camiseta, si hubo un puerto, te muestras un poquito más, de Chitlayo Rani. Cuéntanos, ¿desde cuántos estados, cómo te informaste, cómo te acoplaste a este club? Ya, bueno, primeramente, yo en Venezuela, a los 17 años, actualmente con 29, siempre me interesaba el deporte. Había un deporte muy conocido allá en Venezuela, que era Jiqui Ball. Este es prácticamente, bueno, muy parecido a lo que es el béisbol, pero con los pies. Ya, pero debido a mis estudios en la universidad, ingresos, tuve que dejarlo, entonces solamente me basé en lo que fue correr, gimnasio. Pero después llegaron los exámenes finales, lo tuve que dejar, nuevamente. Hasta que estando en la universidad, alguien me dice, mira, ¿sabes qué? En el complejo, había un complejo, se llamaba, ¿cuál se llama todavía José Antonio Suárez? Ahí está en atletismo. Ya me informé, casualmente había un profesor allí, muy bueno, me acercó, y desde ahí me encantó el atletismo. Veía a muchas personas correr, o sea, esa especialidad es demasiado linda, igual también llegué a tener la oportunidad de conocer a Yiruana, una excelente atleta, ahorita representada en nuestro país. Y bueno, también debido a que tenía que trabajar, la universidad lo dejé. Ya después llegué acá, por toda esta situación que le había comentado de Venezuela, y entonces me quería nuevamente, integrar nuevamente a la pedida, pero no conocía. Entonces me informé a través de Facebook, conocí a Percy por el canal, a través de allí, de Chiflaya Rani, le escribí, y él muy amablemente me aceptó, me dijo, ven, anímate, ya me animé, pero no tenía la condición física todavía. Igual asistí a un evento de 5K, muy bien, pero entonces, ya cuando iba entrenando, porque yo entreno diario, de Montsefú a Puerto, entonces, ya mis rodillas ya no daban, ya lo tuve que dejar por seis meses, hasta que aproximadamente, un mes y medio, nuevamente me recorté. Y ya fui a los 5K, que se llevan en el TEL, el 16 de octubre. Mi meta, como todavía no tenía condición física, mi meta ahí era terminar la carrera. Y más que todo lo hice por mi tía, que se guarda en el cielo, ella siempre hacía mi motivación. Y nada, pues hasta el soleo y así con ella. Excelente, excelente grupo de chicas, de verdad. Vamos a contrastar el deporte de estos dos países vecinos. Bueno, es innegable que el Perú se caracteriza por tener poco apoyo al deportista, sobre todo al amateur, al que se está iniciando, el aficionado. ¿Cómo es el apoyo allá en el deporte? ¿Cómo se vive el deporte? Ya que en Venezuela, el fútbol, que es el más popular acá en Perú, no es el deporte banderado, según tengo entendido, es el beijo, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo apoya a Venezuela deportista desde que tú has visto de esa perspectiva deportiva? Bueno, hasta allá, como usted lo dice, el deporte, o los deportes más estudiados allá, viene siendo el fútbol, el balicesto y el béisbol, ¿no? Pero también hay otras disciplinas, como por ejemplo, lo que es el goleibol, el rugby, también tenemos lo que es el tenis, y también hay deportes autóctonos, como por ejemplo, las bolas criollas, los toros goleados, todo eso. pero a raíz de, o sea, la influencia mucho de los países, como por ejemplo, en Norteamérica, o los países de Norteamérica, han sido como que la razón por la cual el béisbol ha sido como que el abanderado allí, ¿no? y también, bueno, en cuestión de usted, que dice el apoyo, bueno, anteriormente, antes de que Venezuela tenía toda esta crisis, los atletas eran bastante apoyados, le daban a los entrenadores, que los preparaban, les daban sus fiestas, su alimentación, su peso, hasta vitaminas también, pero debido a toda esta crisis económica, todo eso ha disminuido, ya no hay un bueno, o sea, ya las empresas locales ya no pueden invertir, en financiar, o la preparación de un atleta, ya no, entonces, bueno, lo que hacen los chicos en estos momentos, es, o sea, o irse del país, y, o relacionarse con otras compañías que sí lo puedan solventar, para pagar esa preparación. Tocando un poquito la historia, de Simón Bolívar, uno de los independistas, uno que trató de independizar, y lo logró, independizó a diversas naciones, dentro de ellos, de Perú, y siempre, la añoranza de Simón Bolívar, era formar una sola nación, que le iba a denominar la Gran Colombia, formada por cinco, por seis países vecinos, aledaños a Venezuela, y es así que nosotros, debemos recibir, como a Sheila, que tiene, parte de venezolana, y ahora ya, parte de peruana, porque tiene la nacionalidad peruana, no debe haber ningún discrimino, ni situaciones, que se puede ejecutar, por eso que también, estamos abordando aquí, y, el canal de la mancha, tiene ese ladito, también de emprendimiento, ese podemos, averiguar, Sheila, si no había problemas, nos detallas en síntesis, ¿a qué te dedicas acá, en Perú? Bueno, acá, este, bueno, trabajo con un primo, que es una empresa, que es una distribuidora, en lo que hace, bueno, como bien lo dice, distribuye productos, a los proveedores de Cali Warma, ya desde ahí, tengo trabajando, aproximadamente tres años, anteriormente, también había trabajado, pero con otro primo, en esa incógnita, bueno, Cali Warma, tiene dos modalidades, bueno, tenía dos modalidades, antes de la pandemia, lo que era, parte producto, y parte educación, que es, entregar desayunos, a los niños, de diferentes escuelas, públicas, este, bueno, yo me encargo, más que todo, de la parte logística, tramita lo que son facturas, guías, este, realizo diferentes informes, de acuerdo a, como llega el producto acá, ya el producto, siempre está viniendo de Lima, este, este año, hemos repartido, lo que es, este aceite, que es, excelente, hace poco de terminado, todo conforme, gracias a Dios, esperando que el próximo año, sea un buen año, comencemos un buen pie. Vamos a tocar un punto, que tiene que ver, con la historia, y con el lenguaje, el canal de la mancha, mucho, le gusta, parametrarse, hacer una analogía, con respecto a la historia, y la historia, manda, así como Venezuela, atraviesa momentos difíciles, también Perú, ha atravesado momentos difíciles, y también, se ha suscitado la migración, hay que recordar, que peruanos, fueron a Chile, Argentina, y, creo que la mejor parada, era Venezuela, porque estaba en toda la cúspide, en el auge del petróleo, bueno, yo le echo la culpa, a la mala administración, que ha habido aquí, ahí, se han derrochado, los recursos naturales, pero, en esa vía, no hay que tratar mal, a los inmigrantes, que vienen de Venezuela, y no es cierto, incomodo, por parte de algunos términos, por algunas formas, como llama el peruano, y de otras partes, de países vecinos, hacia los venezolanos, no hay que olvidarnos, que nosotros, hemos atravesado, épocas muy difíciles, como los 80, que era la subversión, y yo lo que le llamo, la subversión interna, porque luego, esta de la corrupción política, también es un tipo, de subversión, porque, mella, agrede, como que se constituye, también una traición, a la patria, y hablemos, del periodo, de los desastrosos periodos, de Alan García, de esos dos periodos, que nos llevó a una hiperinflación, catalogado, no lo digo yo, lo dice la presa internacional, y no son supuestos, porque hay, varios testimonios, varias situaciones, ya verificadas, de, corrupción, que hubo, en el gobierno de Fujimori, que también, nos llevó, quiera que no, que todos los décadas, estamos pasando en el Perú, a una, época anterior, peruana, que se llamaba, la prosperidad palaz, o sea, que, engañan a la gente, que estamos prosperando, estamos superando, pero todo es mentiras, en un determinado momento, nosotros también, tuvimos recursos naturales, como es el guano, de las islas, y el salitre, y en la cual, aprovechó Chile, porque, ese es el motivo, para hacernos la guerra, la guerra del pacífico, y también, nosotros mal aprovechamos, estos recursos, algo que le está pasando, a Venezuela, entonces, reitero, en determinados momentos, el peruano, ha tenido que emigrar, a otros países, y han ido a Venezuela, que también, nos recibieron muy mal, entonces, ahora, hay que ser recíprocos, también, ahora, los hermanos venezolanos, están pasando, por circunstancias, muy difíciles, y en la cual, nosotros, tenemos que abrir, las puertas, pero, al margen, quedan también, aquellas personas, que actúan mal, aquellos que salen, en las noticias, como, que están secuestrando, que cometen asesinatos, una versión, una opinión, Sheila, de esos, malos venezolanos, que han venido a Perú, porque también, peruanos, fueron muy malos peruanos, que fueron también, a diversos países, entonces, no hay que hacernos, también, los puritanos, pero queremos, escuchar tu versión, de aquellos venezolanos, que salen diariamente, en las noticias, y que es un sector reducido, que existe, en todas partes del mundo. Claro, bueno, todo esto se debe, a la crisis económica, que está pasando en Venezuela, debido a la falta de trabajo, falta de empleo, la alimentación, muchos han tenido, que emigrar, de ese país, y de todo tipo, de condición social, entonces, a ver, que no, no se podían, solventar allá, han venido, para diferentes, bueno, han viajado, para diferentes países, y uno de ellos, viene siendo Perú, ya, este, bueno, yo, particularmente, no, no acepto, lo que un grupo, minoritario, de venezolanos, está haciendo acá, ¿no? Porque por uno, como dicen, por uno pagamos todos, entonces, no debería ser así, yo estoy de acuerdo, que por ejemplo, si haces algo mal, entonces, pagas un cárcel, o simplemente, devuélvete al país, de donde has nacido, ¿no? Pero, yo pienso también, que lo bueno somos más, como le digo, no podemos catalogar a todos, solamente por una sola persona, por ejemplo, me ha tocado a muchas personas, muchas personas peruanas, súper buenas, y de verdad, y no, y hay otras no tan buenas, pero no por eso, yo voy a juzgar a este grupo, que me ha tratado súper bien, y solamente me voy a basar en lo malo, no, no debería ser así, entonces, yo pienso que, si han hecho actos delictivos, o sea, de verdad, lo que debería ser el gobierno peruano, es simplemente, encarcelarlos, de alguna manera, juzgarlos, para que no lo sigan haciendo, porque entonces, también nos contaminan a nosotros, de alguna manera, a veces estamos caminando por las calles, a veces nos ven mal, o piensan que uno se va a hacer algo, cosa que no es así. Bueno, ya lo dijimos, por una parte, Simón Bolívar, que hizo la unión, de todas estas naciones, no la discordia, sino la unión, la fusión, el intercambio, que podía suscitarse, también hemos hablado, de la historia, de momentos difíciles, durante todas estas épocas, Alan García, una hiperinflación, en el periodo de Alberto Fujimori, se vendieron las empresas, la gente quedó desocupada, porque vendió las empresas, a un precio ridículo, y con grandes beneficios, para la que nos compraron, y quedaron, muchas personas, muchos peruanos desocupados, y es parte que, tuvieron que emigrar, hacia Venezuela, y dentro del lenguaje, en el ámbito de nosotros, en el cual no desarrollamos, sino desenvolvemos, profesionalmente, porque somos, docentes de comunicación, hay un término, que de mi perspectiva, luego voy a dar, mi punto de vista, primero vamos a escuchar, de la atleta Sheila, con respecto, al término, Beneko, que es para ti, Beneko, como lo tomas Sheila, en el que se habla, acá en Perú, bueno, de mis perspectivas, no son nada positivas, pero cuál es la tuya, ya, para comenzar, tenemos que informarnos, los niños, yo estaba investigando, porque cuando yo estaba en Venezuela, nunca, nunca habíamos escuchado, ese término, jamás, llegando aquí a Perú, tampoco, aproximadamente, como en el 2019, recién yo vengo escuchando, ese término, que nos catalogan, de esa manera, pero si uno busca, un poquito más, uno se informa, busca internet, este, podemos visualizar, o no, una forma de que, esa palabra, es generada, o es, este, nace en Colombia, para poderse referir, a los colombianos, en algún momento, cuando Venezuela, está en bonanza, en riqueza, estos colombianos, fueron allí, y adoptaron, el dejo venezolano, la única finalidad, de que, o sea, de que también tuvieran ellos, los beneficios, de un, o sea, tuvieran también, los mismos beneficios, de un venezolano, entonces, estos colombianos, estaban, bueno, particularmente, en Colombia, decían que ellos, eran venecos, por el simple hecho, de estar ahí, o también, este, decían de que, los hijos, de colombianos, nacidos, ahí en Venezuela, se les obligaban, venecos, pero, a medida que hemos venido, para acá, o sea, de, bastante migración, venezolana, ya nos catalogan, de esa manera, y creo yo, que deberían, primero informarse, antes de decir, esa palabra, aparte, siento, de mi parte, o de mi parte, es una palabra, bastante despectiva, genera discriminación, xenofobia, y está mal, simplemente, cuando también investigado, que, o sea, el peruano, le gusta, lo que es, reducir, lo que es la palabra venezolana, entonces, por eso dicen, mene, pero, a mi parecer, deberían decir, venezolana, venezolana, dependiente, es bastante xenofóbico, y más, este, porque no lo dicen, solamente en un término, este, no es venezolana, sino que hay, bastantes, se lo dicen, de diferentes maneras, entonces, no, no, no está bien, claro. De, mi perspectiva, Sheila, yo como profesor, de comunicación, y así, de esta manera, yo lo enfoco, el término, venezolana, algunos, conversando, por ahí, averiguando, dialogando, con algunos especialistas, y algunas personas, también informales, que hacen comentarios, en las redes, dicen que es un diminutivo, diminutivo, no es, otros, dicen que es un gentilicio, el gentilicio, sería venezolano, ya, otro, por ahí, dijo que es una jerga, una jerga, es, una palabra, que se habla, de un determinado, círculo social, no solamente, se le toman la parte, que es de la parte, de la delincuencia, sino, es un círculo, profesional, un determinado, sector, el que habla, ese término, y a la cual, se entiende, y eso es una jerga, tampoco, es inigable, tampoco, no va, por el lado, del dialecto, pero, yo me quedo, con este análisis, y acá en el Perú, hay que ser francos, y sinceros, y yo he escuchado, comentar a varios, incluso algunos jóvenes, les ha abordado, y les he dicho, que ese término, no es muy adecuado, les he hecho saber, porque como, profesores de comunicación, tenemos que, entregar, por el buen hablar, el buen determinación, pero, jóvenes, adultos, hasta ancianos, vamos a escuchar, decir mendejo, pero, vamos a ver, en qué contexto, lo dicen, va a ser, para mí, es un término, despectivo, en razón, quién lo dice, y en qué circunstancias, lo dice, si lo dice, de una manera, pacífica, acalorada, por ejemplo, yo digo, Cholito, ya pues Cholito, ayúdame, entonces quiere decir, como un cariño, pero yo, hoy soy Cholo de miércoles, entonces, es ahí, entonces el énfasis, las circunstancias, como tú lo dices, sería despectivo, pero déjame decir, que yo he escuchado, a varios peruanos, decir, venejo, en la situación, dentro de involucrado, de lo libidinoso, vamos a tirarnos, una veneca, hay que pagarle, a la veneca, para sostener, estas relaciones, promiscuas, o ese veneco, de miércoles, hay que votarlo, ese veneco, porque, acá se toma, como que, hay que votar, a los venecos, porque nos están ganando, la parte laboral, nos están dejando, sin trabajo, señores, la parte laboral, hay, solamente hay que ser competentes, para todos, nos abre las manos Dios, así que, hay que recibirlo, ya hemos dicho, nosotros, el Perú, pasamos por momentos, muy difíciles, porque hemos tenido, todas estas décadas, gobiernos, equipos de trabajo, muy desastrosos, y, no lo puedo negar, tampoco, no vayan a pensar, que yo soy, este, como docente, soy castillista, también hay que, ponerle los puntes, sobre la CIN, en la SIES, y, y, también, hacer el análisis, no estamos muy mal, pero, tampoco estamos muy bien, pero, como lo acabo de anunciar, no hay que dejarse, por las situaciones, así que, por favor, hay que tener, mucho cuidado, con esa situación, de Benecos, sobre todo, desde la dirección, que viene, de denigrar, de prestigiar, de dejar muy mal parados, o, asumir una versión, un veredicto, muy engañoso, muy denigrante, y muy, adolorido, como lo acaba, de manifestar, el supesar, de esa palabra, de Benecos, hay otros términos, que podemos reemplazar, pero, sobre todo, hay que ver, las circunstancias, y ese proyectil, que tiramos, muy efectivos, y que cala, en la honra, de cada uno, todos somos seres humanos, ya le hemos dicho, que nosotros, somos países vecinos, y es, hay aquí Sheila, que siendo, de raíces venezolanas, ella viene a compartir, viene a aclimatarse, viene a integrar, un grupo deportivo, que es de Chiclayo, de los innumerables, que están surgiendo, y de buena manera, Sheila, para cerrar, el agradecimiento, y el saludo, al público, presente. Muchísimas gracias, señor Félimel, también, al canal de La Mancha, por haber invitado acá, por haberme, este, esta entrevista, bien amena, este, y chicos, bueno, sigan participando, este, den todo lo mejor de ustedes, ya sea acá, en este deporte, en fútbol, siempre sigan adelante, que nadie más, los de los chiquis, que nadie más, le digan que no lo pueden hacer, y además, de muchísimas gracias, y de verdad, muchísimas bendiciones para usted. Sheila, de parte, me sumo, acá en el canal de La Mancha, progresivamente, estamos evolucionando, y cada vez somos más, muchísimas gracias, por la entrevista, no te preocupes, siempre, de los países venezolanos, son, muy recibidos, y, que seamos lo mejor, la mejor estadía, aquí en Perú, y, para el bien, y que vivas en, comunión, con bonanza, dentro de tu familia. Muchísimas gracias. Te voy a llamar a tu decisión. Gracias.